Este establecimiento está situado en Los Ángeles, solo 3,2 kilómetros al sur del famoso cartel de Hollywood, y alberga un restaurante. Ofrece habitaciones amplias con conexión wifi gratuita y televisión de pantalla plana de 42 pulgadas. Las habitaciones del Best Western Plus Hollywood Hills presentan una decoración acogedora y tienen zona de estar. También incluyen nevera, microondas y cafetera. El 101 Coffee Shop, un restaurante tipo cafetería, está disponible para el desayuno, el almuerzo y la cena. El 101 ofrece, platos típicos de Estados Unidos, café, vino y cerveza. El Hollywood Hills Best Western cuenta con una piscina exterior rodeada de una terraza y tumbones. El establecimiento está a 4 minutos en coche del Dolby Teatro y el famoso paseo de la fama de Hollywood y a 10 minutos en coche del campo de golf de Roosevelt. Además, se encuentra a 17 kilómetros del aeropuerto Bob Hope. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.